Aún me queda un pedazo de vida pa' curar la herida que tiene tu alma Yo sé que tú vives resentida por los golpes duros que te ha dado la vida Yo te invito a cambiarte camino, tú te irás conmigo en pos de esperanza Nunca te sentirás defraudada, lo juro, lo juro, te haré un mundo en calma Un pedazo de vida me queda y toda te la ofrezco a ti Cariño mío no te arrepientas, conmigo siempre serás feliz Un pedazo de vida me queda y toda te la ofrezco a ti Cariño mío no te arrepientas, conmigo siempre serás feliz Aún me queda un pedazo de vida y yo te la ofrezco si la necesitas Te aseguro que te haré dichosa, te haré un mundo nuevo, serás una diosa Aún me queda un pedazo de vida para demostrarte que no todo es malo Por favor no rechaces mi oferta, por favor no rechaces mi oferta Yo te amaré mucho con un amor sano Un pedazo de vida me queda y toda te la ofrezco a ti Cariño mío no te arrepientas, conmigo siempre serás feliz Un pedazo de vida me queda y toda te la ofrezco a ti Cariño mío no te arrepientas, conmigo siempre serás feliz Un pedazo de vida me queda y toda te la ofrezco a ti Cariño mío no te arrepientas, conmigo siempre serás feliz Música